¡Buenas alfas! Bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual estaremos viendo una entrada que estuve tomando en euro dólar en este momento de contexto histórico, ya que hemos visto el precio más bajo de los últimos 20 años llegando el euro a la paridad 1 a 1 con el dólar o incluso precios más bajos. Así que en este vídeo te voy a estar mostrando cómo tomé esta entrada histórica que realmente estuvo muy interesante ya que fue una explosión que tuvo el precio y la quiero mostrar a detalle con ustedes. Para nosotros lograr entender por qué tomé esta entrada es necesario saber que el euro contra el dólar estaba muy cerca de llegar nuevamente al nivel 1, es decir que un euro sería equivalente a un dólar. ¿Qué me representa esto? Un nivel psicológico para muchos traders donde podrían llegar a pensar que por ahí el precio iba a rebotar y comenzar a subir. Justamente por eso es que yo estaba buscando un escenario de ventas. Lo primero que hago es medir luego de esta manipulación alcista que acabamos de ver en este momento cuántos pips yo estaría utilizando de stop en el caso de que yo quiera entrar en este momento. Entonces, una vez que yo ya vi que han manipulado, lo que estaba esperando era un movimiento justamente a la baja. Luego de eso lo que hago es plantear una orden a ventas donde coloco el stop por encima de estos techos y coloco un TP por debajo de este suelo de color rosa. Luego de eso veo que el precio realmente comienza a avanzar un poco en contra mío y a partir de eso comienza a bajar. Esa nueva vela que me genera a mí me da la confianza como para saber que podríamos llegar a tener un nuevo nivel en ese escenario y poder plantear una reentrada. Entonces justamente es por eso que me preparo por si el precio llega a volver en el momento que confirme esa bajada. Así que lo que hago es esperar a que el precio avance un poco. Yo ya tenía planteado cuál era mi escenario para poder realmente sacarle un beneficio a esta operación y solamente quedaba a esperar. Vemos que el precio realmente avanza de una forma muy lenta pero sigue generando más liquidez por ahí. Si este video te está gustando te recomiendo que te suscribas al canal y además puedes activar la campanita si querés estar al tanto cada vez que nosotros prendamos una sesión en vivo para estar junto con ustedes. Las sesiones en vivo son los días miércoles a las 21 horas así que los esperamos. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Esperando un retest de ese nivel para poder agarrar esa caída. Como vemos realmente no estaba logrando romper el suelo que nosotros teníamos ahí planteado entonces eso quiere decir que seguía acumulando órdenes a compra. Entonces cada vez era más probable mi venta. Nosotros acá en pantalla estamos viendo que planteo dos escenarios donde nosotros podríamos llegar a tener una reentrada y lo que vamos a esperar justamente es que el precio termine de hacer su retroceso y comience a caer. Entonces, en este momento vamos a adelantarlo un poco y vemos que efectivamente esa vela que era una manipulación fue por una noticia. Entonces, eso me confirma aún más que estaba induciendo a compras. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Justamente este nivel que cada vez está más claro. Por eso lo que yo agarro y hago es borrar todo lo que yo tengo en pantalla para poder plantear un nuevo escenario con el gráfico un poco más limpio. Fíjense que yo directamente en el momento que veo que realmente podríamos llegar a tener un buen nivel lo que hago es justamente agarrar y avanzar hacia la dirección de poder lograr generar un nuevo nivel. Entonces, una vez que lo marco veo que el precio se me puede llegar a escapar sin llegar a esa zona pero yo simplemente tengo paciencia y planteo otro escenario de reentrada en el cual estaría con menos de 6 pip de stop loss aproximadamente y estaría esperando una caída muy muy fuerte. En este caso planteo un 1-2 justamente porque es lo que duplico ir directamente con un 1-2 a tomar estas entradas porque ya estamos más que servidos con ese riesgo-beneficio. Pero teníamos en claro que realmente esta entrada podría llegar a dar mucho más. Entonces, en ese momento, yo lo que hago es agarrar y alargar un poquito más mi stop incluso en mi operación en el MetaTrader lo dejé correr bastante más para poder sacarle un mejor beneficio. ¿Qué es lo que pasa? El precio comienza a rebotar, logra realmente romper un poquito hacia abajo pero no con mucha fuerza, da un mechazo y a partir de eso vemos que efectivamente cae muy muy fuerte. Justamente esta entrada la tomamos de esta manera porque sabíamos que había un montón de órdenes a compras en este nivel cerrado de 1. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ver dónde tienen los stops los demás y poder aprovecharnos de este entorno. Si este video te gustó y además querés conocer la estrategia a detalle que estuve utilizando para tomar esta entrada te recomiendo que te inscribas a nuestro entrenamiento evaluado en 100 dólares que hemos abierto una cantidad limitada de cupos totalmente gratis así que van a poder encontrar el link en el primer comentario y en la descripción de este video para poder anotarse y además van a estar recibiendo asesoramiento personalizado para cualquier duda que tengan. Como verán, el precio de cierre de esta operación no fue realmente el que ven en pantalla sino que dejé correr mi take profit un poco más. Recién en el otro clip dije stop porque me confundí pero lo que alargué fue mi take profit. Así que en este caso estuvieron viendo una entrada que realmente fue histórica en el momento que hace más de 20 años el euro no alcanzaba estos precios. Así que espero que les haya gustado este video. Traeremos más entradas al canal para que vean de qué forma nosotros tomamos entradas precisas y realmente poder compartirles valor a partir de esto. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!